Esos tus ojitos, como los extraño Y un saludo, para dos grandes amigos del Mercado de las Malvinas En Trujillo, para la Carlos Jave, para William Morales, gente linda En la Unión, Ivancito Rocha Estos tus ojitos, que ayer me miraban, me miraban Estas tus boquitas, que ayer me besaban, me besaban Como los extraño, amorcito lindo Como los extraño, amorcito lindo Tu corazoncito, que ayer me adoraban Estas tus boquitas, que ayer me besaban Me besaban Ojalá mañana, me siga adorando Ojalá mañana, me siga abrazando Ojalá mañana, me siga adorando Ojalá mañana, me siga abrazando Esos tus ojitos, como los extraño Esas tus boquitas, como los extraño Ojalá mañana, me sigan abrazando 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 Ojalá mañana me siga abrazando Ojalá mañana me siga adorando Ojalá mañana me siga abrazando Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Mujeres, ¿para qué quiero? Mujeres, ¿para qué quiero? Y a la gente A la gente linda, ve El Tonazo Y Rayo Nova Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Mujeres, ¿para qué quiero? Mujeres, ¿para qué quiero? Y le dieron permiso a Superman Y le dieron permiso también Para decir salud Arriba las manos, Trujillo Otra vez Arriba las manos Arriba las manos Palmas, palmas Fuertes palmas 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 y muchas palmas Palmas, 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 palmas Muchas palmas, así, así Trujillo Es Cielo Gris El grupo que te quiere El grupo que te ama Se llama Cielo Gris Y estamos contigo Y el nombre de Radio Coba Y el más humilde del Perú Y el saludo muy especial Para Bernardo Carvajal Y su taller de pintura Carlos Y el Club Santa Rosa En Otusco Eso Vamos Bernardo Carvajal A pintar los carros Y con Nico No me canso, no me canso No me canso Con tu hermana No me canso, no me canso Porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años Y llorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa Puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro No me canso, no me canso No me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso porque no me da la gana Que me manden a la cama Muchos días, muchos años llorando por tu hermana Y ahora ya no me interesa poderse con quien quiera Que sea feliz con otro Señoras y señores, hoy bonita noche La gente está bailando y está gozando con el cielo gris Para todos ustedes, que un guío lo baila, lo baila con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí El sol, cielo gris Vamos Iván Cielo gris Y dónde están, dónde están las mujeres Con las manos arriba Solamente mujeres, a ver Esta noche, las mujeres con las manos arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y dónde están los caballeros Dónde están los hombres, arriba las manos Dónde están los hombres que les gusta sacar la vuelta Arriba las manos Arriba las manos Los hombres que les gusta sacar la vuelta únicamente O sea, los raposos Y las raposas No hay ninguna No hay ninguna Eso Vamos Vinga Llama, 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 llama O sea Vamos Vinga Anoche te he vuelto a soñar, mi corazón llora del dolor Anoche te he vuelto a soñar, mi corazón sangra del dolor Y así pasó dos días y no sé cómo olvidarte Recordando a cada instante el haber lucido mía Recordando tu dulce voz, la sonrisa de tus labios El aroma de tu cuerpo me pongo yo a llorar Y para mi hermano, las fotografías Cóndor, gran amigo Rosa Déjalo que se olviden Atención, Víctor Silva